¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar de un chico llamado Iván Latapi Acosta. Sí, este chico realmente creo que dio cátedra, ¿no? Porque una conferencia de prensa, hablar así, de esa manera, delante del presidente, con tanta soltura y tanta madurez, ¿no? Creo que si no me equivoco tiene 11 años y realmente un ejemplo, un ejemplo para México, porque fue el ganador de la Olimpiada de Conocimiento, un premio increíble, ¿no? Que realmente dejó muy bien parado a México, lo representó como correspondía, ¿no? Y trajo un gran premio, ¿no? Pero bueno, vamos a escucharlo a Mateo, que como les digo, no parece un niño, parece una persona súper madura la forma que habla y realmente da orgullo, da orgullo al mexicano, creo que escuchar a estos chicos, como siempre les digo, creo que el estudio es la mejor arma para defenderse en la vida, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Muchas veces, como siempre aclaré, no hay oportunidades de mucha gente para poder estudiar por el tema de que tienen muchas dificultades en la vida y lamentablemente tienen que optar por trabajar en vez de estudiar, ¿no? Bueno, este chico tuvo la suerte de poder estudiar, se esforzó mucho y bueno, y fue el ganador de esta Olimpiada, orgullosamente, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar a este chico llamado Mateo y como les digo, no parece un niño, parece una persona madura, pero vamos a escucharlo y me encallo la boca. Acto seguido, solicitamos al alumno Mateo Iván Latapía Costa, primer lugar nacional a hacer uso de la palabra. Señor presidente, gracias por recibirnos aquí, gracias también a todas las autoridades presentes. Me siento muy feliz de haber obtenido el primer lugar nacional en la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Para mí es un gran honor poder dirigirle estas palabras en representación de mis compañeros. Es muy emocionante poder conocerlo a usted y convivir con niños de todos los estados del país, niños que venimos de distintas regiones y diferentes escuelas. Lo que nos une son las ganas de estudiar y superarnos para ayudar a que México sea un mejor país. Agradecemos mucho el apoyo de nuestras familias porque gracias a sus esfuerzos tenemos el privilegio de poder ir a la escuela y aprender muchas cosas. Agradecemos el cariño y el ejemplo de todos los profesores que nos han enseñado tantas cosas durante toda nuestra vida, algunas académicas, algunas relacionadas con valores, con el respeto y el amor a los demás. Ojalá algún día todos los niños de México puedan estudiar y llegar a la universidad porque es muy triste que algunos niños vivan en la calle y tengan que trabajar para poder sobrevivir. México tiene muchas necesidades, pero solo con la educación lograremos salir adelante y hacer un país más justo y con más oportunidades para la gente. Señor presidente, por favor siga apoyando a los niños y jóvenes del país para que podamos seguir superándonos. Yo, en lo personal, amo la ciencia y la tecnología. Ojalá pueda apoyar para que más niños puedan participar en estas áreas y México se convierta en ejemplo para otros países. Me apasionan en especial las matemáticas. Este año, gracias al apoyo del gran equipo de la Olimpíada de Matemáticas, tuve la fortuna de poder participar en la competencia internacional de matemáticas en Sudáfrica y en la que gané medalla de oro para México. Me siento muy orgulloso de ser mexicano. México puede. México es grande. México es grande. Estoy seguro de que el gran apoyo de su gobierno va a estar ahí los próximos años para que todos los niños podamos seguir creciendo y alcancemos nuestros sueños. Contamos con su ayuda. Amigos, ser ganadores de este concurso es una recompensa por todo el esfuerzo que hemos hecho siempre para estudiar y ser mejores cada día. Pero nos da la responsabilidad de ayudar a otros a crecer. Luchan por sus sueños. Nunca se rindan y ayuden a todos los que puedan hacer mejores personas. Señor presidente, gracias por recibirnos aquí con su equipo. Gracias por escucharnos e interesarse en nuestras preocupaciones. Los niños que estamos aquí soñamos con hacer grandes cosas para México. Ayúdenos a lograr esos sueños. Gracias. Hermoso video, ¿no? Encima, en el final, el abrazo con el presidente, ¿no? Que realmente es un orgullo, porque a esos chicos, ¿no? Como dice él, y un ejemplo, ¿no? Muchas cosas, dijo, muchas cosas coherentes que parece una persona madura en vez de un niño, ¿no? El que le ayudara al otro de esforzarse para un futuro, ¿no? Y como dijo, México puede. Realmente, sí. Si uno se propone, puede muchas cosas. México, como siempre les digo, México es una potencia mundial. Simplemente está dormido y creo que organizamos bien, ¿no? Y con mucho, mucho apoyo del pueblo, creo que va a salir adelante seguro, ¿no? Con responsabilidad y apoyo del pueblo, creo que México puede ser potencia mundial seguro, porque tiene muchas cosas por salir adelante y mejorar día a día, ¿no? Estos chicos realmente son un ejemplo de vida. No es nada fácil que ganen estos premios. Seguramente se esforzó muchísimo este chico por tener un gran futuro, ¿no? Y como dijo él, hay casos de la vida que lamentablemente hay chicos que tienen que trabajar y no tienen la opción de poder estudiar, ¿no? Palabras muy sabias de este chico que realmente como dijo él, ojalá que el presidente día tras día vaya mejorando todos los errores que tiene México, ¿no? Que lamentablemente se fueron progresando, ¿no? AMLO tiene la responsabilidad y le dan trabajo que día a día ir mejorando el país, ¿no? Y como dijo este chico, que los chicos tengan la opción de poder estudiar para un futuro mejor, ¿no? No que tengan que trabajar de chiquitos, ¿no? Esto pasa en México y pasa en todo el mundo lamentablemente, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando de México y bueno, AMLO va a tener la responsabilidad y el trabajo muy grande de ayudar a los chicos que seguramente va a ser así como lo está haciendo ahora y como el chico este está agradeciendo, ¿no? Este niño Iván la tapía a Costa si no me equivoco se llamaba realmente un ejemplo de vida y dejó muy bien parado a México y demuestra lo que es el esfuerzo, ¿no? Realmente este chico es uno un granito de arena de todo lo que va a salir México día a día adelante, ¿no? Él va a aportar y va a salir mucho más chicos como él en el estudio y seguramente AMLO, como les digo hará lo imposible por el tema del estudio para que sea no solamente un granito de arena que sean millones para que México vaya cada día más arriba, ¿no? Para mí como siempre les digo el estudio es fundamental en la vida te puede defender y mucho de muchísimas cosas, ¿no? Lamentablemente muchas veces por cosas tristes de la vida la ignorancia te hace muy débil muchas veces, ¿no? El ser ignorante no quiere decir que sea vergonzoso ni nada puede ser no tenés poder en nada de estudio y tener un corazón de oro eso no tiene nada que ver el estudio a lo que me refiero es que muchas veces hay mucha gente mucha gente que se aprovecha de la ignorancia y saca provecho y se usa mucho la gente, ¿no? y eso es muy triste esta gente es un ejemplo y tiene que seguir así y ojalá que como les digo día tras día se vaya mejorando esto AMLO ayuda a muchos chicos que seguramente no tendrán estudio pero está haciendo muchas cosas con el tema de becas escuché varias cosas que realmente está cambiando día a día México y realmente es muy lindo escuché a un presidente que está tomando el trabajo de arreglar todo ese rompecabezas que es tan grande y tan difícil de armar lo está armando de muy a poco y es lo que corresponde ¿no? el rompecabezas tiene mil piezas no vas a poder arreglar en 10 segundos va a llevar 10 minutos o una hora ¿no? pero se comienza por algo se comienza los marinos sería armar el rompecabezas en 10 segundos ¿no? pero lamentablemente la vida no es tan fácil como uno piensa ¿no? las cosas se hacen poco a poco por más que queramos hacerlo mañana muchas veces tenemos que hacerlo pasado mañana es así gente se los quiero mucho se los respeta y realmente estas cosas son muy lindas de ver de este chico un orgullo abrazo gente se los quiero mucho México tiene muchas necesidades pero solo con la educación lograremos salir adelante y hacer un país más justo y con más oportunidades para la gente señor presidente por favor siga apoyando a los niños y jóvenes del país para que podamos seguir superándonos yo en lo personal amo la ciencia y la tecnología ojalá pueda apoyar para que más niños puedan participar en estas áreas y México se convierta en ejemplo para otros países me siento muy orgulloso de ser mexicano México puede México es grande y México caurones ¡Gracias!